Ok gente, ¿cómo están? Hemos estado de vuelta aquí en Yakuza Kiwami 2 y nada, nos atacaron, así que vamos a ver qué pasa. Igual ando preparado para esta pelea, así. Nada mal. Ahora, igual me hicieron mierda a todo esto, no me había dado cuenta. Esto es acá, pero siempre me paso, mamá, en el tiempo de fuego, ahora me detengo tanto en este juego que me paso la hora fuerte. Me dejaron duro, no me pensé que me hubieran quedado en esta vida. Ahora no creo que llegue a llenar todas las habilidades antes de que se caigan. Creo que luego me ha tocado un Majima, para saber la nombre de la historia de Majima. Que como dije, no son tan largas, pero es súper interesante. Pero veamos esto, porque aquí no va, esto probablemente nos va a llevar así. No he ya. No te hablas algunas de estas, no me llevo. ¡Muente, te llenar! ¡Muente! Tienes un marco en la luz de la puerta a trabajo. Tienes un marco, que me han convertido en la batalla. Tienes llenar, esto no se quiera. ¡Fuego! Tienes un marco en un máquina con diseñidad de la corda. ¿Qué pasa? Pero hoy es el pecho de 5 años. ¡No te preocupes! Madre santa, eso es una belleza. Los van a matar a todos yo creo Sí, los van a matar a todos Dios, sí, se me ha visto Las mames son duras Son duras Los van a matar a todos 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 ¡Suscríbete! 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 Como dije, estos no son... o sea... Como no son los jefes... Tal vez... La dificultad... ¿Qué dificultad tengo? Eh... Normal... Normal... ... ... O sea, podría ponerlo en difícil, tal vez... O sea... ...no está tan difícil, honestamente, en modo normal... ...yo había jugado dos de estos juegos... ...que sería mi tercero... ...y hasta el momento no he tenido problemas... ...con el único que tuve problemas... ...fue con el abuelito... ...que sí me costó... ...me ganó una vez... ¿Está arriba? ¿En serio? ¿Quieres? Pero en realidad yo les digo... ...o sea... ...con cuchillo o sin cuchillo... ...igual le gano, da lo mismo... ...no... ...no me da impedir... ...no ganar... ...por qué me han impedido... ...o sea, da lo mismo... Tú lo tienes que timear bien dajuegad Eso me encanta este juego, fatalismo que tienen genial Obviamente no es como Mortal Kombat, pero aún así sigue siendo titanito Adiós Te mees de los que dicen que me quedo ya porque te lo quiero ¿No? Ah... Necesito... ¡Sinando! ¡No! 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 Gracias por ver el video. O sea, lo que me confunde, ahora voy a hablar un poco. O sea, lo que me confunde. ¿Por qué? 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 No sé. ¿Por qué? 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 Ah, esto es verdad... Y este es una historia del pasado, ojo, o sea, por si digo que cuando salvas a alguien siempre hay una reacción, una acción, bueno, hay una acción y hay una reacción. ¿Hm? ¿Nani? No, 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 no. ¿Quiere que lo lleve al tipo que maneja la información que es este gordito, digamos, del, del, de la policía? O sea, en teoría pertenece a la policía, pero no estoy 100% seguro si es así. Porque ya como la familia, o sea, toda la familia de Yakuza siempre está metiéndose en todo, es difícil creer que solo sea parte de la policía, la verdad. En teoría las familias son las que manejan todo, es todo cara mucho, como se diga. No sé, la historia es muy buena, realmente te metes en el papel del personaje y todo, porque igual Killu-san es como, digamos, como el hueón que quiere arreglar las cosas de la buena forma. O sea, no sé si de la buena forma, porque al final igual tiene que pelear, pero cuando comienza el juego en sí, él quiere solo pertenecer, digamos, quiere ser en Yakuza, que es lo que más quiere en su vida. Pero después con el tiempo se da cuenta de que no vale tanto la pena, la verdad. Y quiero hacer la diferencia. No digo que no pertenezca a los Yakuza porque en cierto modo pertenece a alguna banda y interviene en algunos casos también, como por ejemplo ahora. Pero sí digo que, como que intenta hacerlo porque puede, dentro de lo que se puede, porque en realidad es bien compleja la situación. Para guardar. Se supone que... O sea, no hay mis redes secundarias, así que estamos bien. No hay mis redes secundarias. Y aquí vamos a ir a hablar con el... Pues este... Si no me equivoco... Era por arriba, ¿no? O por acá, no. Acá. este es el solista voy ya ¿Qué pasa? Ahora, yo no creo que influya en la historia no seguir avanzando en el tema de la construcción Porque eso es solamente dinero No creo que tenga mucho que ver con lo que pasó con Majima Porque Majima en realidad estaba defendiendo la ciudad Porque como él tiene negocios en la ciudad Se metió a defenderlos, digamos Es lo que yo creo Ahora, puedo estar equivocado también, pero no creo que influya, la verdad Hay cosas que sí influyen, como digo Personas que encontraste en el pasado, que ayudaste en el siguiente juego Te van a hablar y te van a recordar y todo el tema Como en este caso, ese tipo lo salvé Estaba metido con una banda Yakuza O una banda Mafiosa Porque cuando yo digo Yakuza me refiero a varias bandas Porque no es solamente una Mafia Yakuza Hay varias Mafia Yakuza Entonces, por eso digo, son varias, no es una Tendremos si, que si, que si, que si, que si Que si, que si, que si, que si, que si Yo no lo tengo que se gustan, perdón yo no creo que es difícil cambie la experiencia que te dan, la verdad puede que sea un poco más difícil, con un poco más de vida digamos y un poco más de años, tal vez ¿có? 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 ¿Qué era la verdad sobre eso? Es un video más recién. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Góuda Gín, Dojima Daigo no provoca el juegue, становится más seguridad de los gafos. Tantón es el piso que llevan a la viceversa que ya tienen. No sé si no. Pero... No, déjen. Solo la verdad, tú sabes que cuando he sido la realidad es. No entiendo la verdad, tú sabes lo que más ahora no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te enseñó la gente a la gente puso de los gafos que ya no? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!